Seguimos, seguimos siempre acá con la buena música, les traemos una canción muy bonita ahí de Vicente Fernández, algo que se llama Acá Entre Nos para saludar a Rosa Aide y dice de la siguiente manera, vamos Por presumir a mis amigos les conté, que el amor ninguna pena me aniquila Es que tus besos me acordé, y me bastaron los tragos de tequila Y hasta aquí me encontré con otro amor, y que en su brazo fui dejando de quererte Que tu rezo descendía de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá Entre Nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado, no te he dejado, ya no estás No hay nada más que confesar, ya no puedo soportar Que estoy odiando, sin odiar, porque necesito amor de herida Acá Entre Nos Siempre te voy a ayudar No te he dejado dialogar Ay, ay, mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido en tu vida Acá entre dos Siempre te voy a recortar Y hoy te he mirado y ya no estás No queda más que conversar Y ya no puedo soportar Que estoy tratando sin nada Porque te quiero por la herida ¡Qué río! Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Vieja decepciones que me trajo el tiempo De una historia negra De un bendito amor La mujer de mi triste me dejó Por otro Le seguí los pasos y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Lictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó Por otro Por otro Le seguí los pasos y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Dictaron mi sentencia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!